Isabel II, Más Allá de la Corona En las páginas secretas de la historia, la reina Isabel II, conocida por el reinado más largo de Reino Unido, oculta pasiones poco públicas. A pocos días de su primer aniversario luctuoso, quisimos nombrar 10 detalles interesantes y más íntimos sobre su vida. 1. Corgis de la Reina La reina fue famosa por su amor por los corgis. A lo largo de su vida, crió más de 30 de estos perros. 2. Servicio en la Segunda Guerra Mundial Durante la Segunda Guerra Mundial, la princesa Isabel se unió al servicio territorial auxiliar del ejército. 3. Primera monarca en una transmisión televisiva La coronación de la reina en 1953 fue la primera ceremonia de coronación transmitida por televisión en todo el mundo. 4. Habilidades mecánicas La reina podía cambiar una llanta de un automóvil y fue conocida por su destreza en la mecánica. 5. Habilidades que le fueron muy útiles durante los días sombríos que vivió Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. 5. Le gustaba tomarse unas copitas Hasta 2021, la reina se tomaba al día un cóctel de quinebra con doubonnet, un vaso de vino con el almuerzo y una copa de champán por la noche, pero tuvo que dejar el alcohol por recomendación médica. 6. Enorme colección de sombreros La reina tenía una colección impresionante de sombreros con más de 5.000 en su guardarropa. 7. Fue una gran fanática de los caballos La reina Isabel II fue una apasionada de los caballos y crió y entrenó varios campeones de carreras a lo largo de los años. 8. Única monarca en tener un superhéroe La reina Isabel II apareció en un cómic de Marvel llamado El Poderoso Mundo de Marvel en 1980. 9. Su peculiar apodo En la intimidad de su familia y más allegados, siempre se le llamó por Lilibet. Y esto tiene una linda razón. Cuando Isabel era muy pequeña, le costaba trabajo pronunciar su nombre, Elizabeth, y decía Lilibet. Y desde esa tierna época, sus seres queridos la nombraron así. 10. Rutina rígida Muchos achacan el secreto de su longevidad a la rutina rígida que seguía en su día a día. Si hablamos de alimentación, la reina prefería comer raciones pequeñas y nada de almidón en la cena. Y también hacía ejercicio moderado. Si conoces alguna otra curiosidad sobre la reina Isabel II, platícanos.